¿Qué tal mi gente de los 40? Hoy tengo el honor de estar conectado telemáticamente con uno de los grandes de la escena urbana mundial, el mismísimo Mickey Woods. ¿Cómo estás mi hermano? Activo, activo, ya tú sabes. Contento, gracias por la oportunidad y el espacio. Hermano, qué honor poder conversar contigo y sobre todo porque estamos en lanzamiento de un álbum. Sí, OG City, descabronando la calle, gracias a Dios, los fanáticos súper contentos. Y pues, papi, este es solo el comienzo, esto es un piscolado y venimos con mucha música durísima de camino. Mi hermano, partamos definiendo, yo sé que en el primer track más o menos tú haces una declaración de principio de lo que es OG City, pero en palabras simples para los fanáticos, ¿qué viene a ser OG City? OG City, primero que nada, venimos a descabronar, es lo primero que te voy a decir, o sea que no te voy a mentir. Segundo, OG City, pues, es un proyecto el cual es dedicado básicamente a los fanáticos que han estado conmigo desde el comienzo de mi carrera y los que se han seguido sumando a ser parte de esto. Mi movimiento es algo que lo hemos creado, o sea, escalón por escalón, no nos hemos acelerado en el proceso, no nos hemos arreguindado de nada, sino poco a poco, solamente trabajando, dando buena música, cero controversia. Y, pues, es por eso que nace esto de la ciudad de OG City. Yo en Puerto Rico tengo un equipo de baloncesto y tengo un equipo de béisbol también, de softball, y, pues, se llaman OG City. De ahí es que ese es el nombre de los equipos, pero luego en el transcurso me vino el concepto de hacer el disco con ese nombre, como que la ciudad está rodeada de todos los fanáticos, está compuesta de todos los fanáticos que han estado conmigo desde el principio y los que se han seguido sumando. Y, pues, así nace el concepto de OG City. Mi hermano, ¿y tienes alguna canción favorita del disco? No, ahí no te puedo decir, ya que, pues, cuando uno hace un disco, eso es como tus bebés, ¿entiendes? Y todas las canciones, si están en el disco, es porque siento que mereces estar ahí, porque me gustan, y, pues, ¿qué te puedo decir? Pero, sabes, ahora mismo, para mencionarte una, sí, que me gusta, que me identifica mucho, es la Si Soy Yo, que es un tema que todo el que es padre se va a identificar, ¿sabes? Que es un tema que es para eso mismo, para que se identifiquen, que es un tema real, algo como un desahogo también, y, pues, te puedo decir que ese es uno de ellos. Hermano, ¿sabes qué? Bueno, no sé si se ve en la cámara, pero yo también había anotado, para preguntarte sobre esa canción. Ah, duro. Transmite. Siento que cuando uno escucha el álbum en orden, bueno, yo soy partidario de eso, escuchar los álbumes siempre en orden, y cuando llegáis a ese momento, se nota que hay, no sé, un lapsus de sinceridad, pero profunda. Tanto en la letra, como el videoclip, porque yo también tengo como ciertos matices en mi vida, medio raperos, que uno también conectaba el micrófono a la radio, y es eso mismo, me acuerdo, recordé el hueveo con mis amigos. Soñando, soñando, soñando con ser grande, o el comienzo de todo, eso es lo más difícil, cuando uno, para mí eso es lo más difícil, tomar la iniciativa, arrancar, eso es lo más difícil, a la que tú arranques y ya tú tienes clara tu meta y tu visión, pues, no importan los comentarios negativos, no importa quién te la dé, quién no te la dé, quién te ayude, quién no, uno ya tiene esa visión ahí puesta y va para encima, y pues, para mí eso es lo más importante de todo. Y las locaciones donde se grabaron los visualizers, ¿dónde fueron? Eso fue en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, en Santurce, Puerto Rico. Bien real. Sí, sí, no, siempre, siempre, tú sabes, OG City, papi. Emani, también, a lo largo de las letras, yo igual identifiqué hartos valores, así, respeto, constancia, esfuerzo, harto de código, es algo que tú mantienes también en tu casa. Siempre, siempre, ya que, pues, ¿cómo te digo? Siempre trato de llevar el mensaje lo más real posible, ¿sabes lo que te digo? Ahora mismo yo soy una persona, yo no soy problemático, pero a la misma vez, no dejo tampoco que me falten el respeto, ¿sabes? Y, pues, es por eso que siempre trato de llevar esos códigos. Siempre he dicho que donde hay respeto no hay problema, ¿entiendes? Ya cuando se cruza la línea de respeto, si yo la cruzo primero, ya tú tienes todo el derecho a faltármelo a mí, ¿entiendes? Igual viceversa, si tú cruzas la línea, tú me estás dando el derecho a faltártelo a ti. Y, pues, siempre he mantenido eso claro, ya que ese es uno de los códigos principales por los cuales sé que los fanáticos se identifican conmigo por eso también. Yo recuerdo, llegué a tu música con la colaboración con Bad Bunny, con Tamus Clear. Tamus Clear, Tamus Clear. Claro, ahí con mi hermano, estábamos muy atentos en ese entonces, descargamos música del género. Y ahí, ahí llegamos a ti, y me acuerdo que el año 2017 fue que viniste con Bad Bunny al Movistar, creo, ¿no? Sí, no, 2018, creo. Sí, porque en el 2017 salió mi primer proyecto que se llamaba Be For Famous, que ese fue como que el que abrió el camino, abrió las puertas y se creó el sello Mickey Woo. Y en el 2018 lancé mi segunda producción que fue el OG Álbum, que ahí es donde pertenece ese tema, Tamus Clear. Y fue un gran año en mi carrera, luego pude compartir tarima con Bad Bunny, ahí, ¿sabes? Cosas grandes pasaron todo ese tiempo también. Y ese momento en que entraste al escenario fue hermoso, ¿no? Lo esperábamos. No, está acá, sí, pero reventó todo, si me acuerdo. Y es como de los grandes recuerdos que tengo de conciertos de ese momento en que entraste en escena, hermano. Sí, sí, no, gracias, gracias. Y en verdad, ¿sabes? Un momento que tampoco olvido, ¿entiendes? Fue un momento bien grande en mi carrera también, porque era como que mi primera vez visitando Chile y entrando en ese escenario tan grande también, ¿sabes? Fue bien especial para mí. Oye, ¿y tienes pensado volver a nuestro país? Claro, eso está allá, eso está allá, ya viene por ahí la gira, vamos para todos los países, ¿sabes? La pandemia, trató de meter frenos, pero papi, nosotros no cambiamos feca. Vamos para encima, ya 2023 estamos aquí con OG City, ya todos los países están activos ya, ya el booking está abierto, y pues vamos a estar visitando todos esos países, desde Chile, ¿sabes? Argentina, México, ahora mismo me voy para México, ya mañana, ¿sabes? Ya estamos pronto a estar anunciando la fecha en mis redes sociales. ¿Tú sientes, en bajo también los ritmos y los parámetros de tu álbum, ¿sientes que de pronto el trap está volviendo? Siempre, siempre he dicho que el trap nunca se ha ido, el trap es, ¿sabes? Porque ahora mismo yo no hago trap porque se pegó, o que está la moda. Hay muchos artistas así que hacen todo, por lo que está sonando en el momento, a reguindarse de todo, o a reguindarse del momento, de la tendencia, y no, ya, yo hago trap desde los freestyles, ¿no entiendes? Yo siempre he cantado hip hop, rap, cuando se pegó el trap, pues, ¿sabes? Yo seguí haciendo lo mismo, mi trap, mi reguetón, yo nunca me doy a ver por la tendencia, por lo que está pegado. O sea, yo hago lo que sienta en ese momento, el tipo de música que quiero hacer. Y, pues, nunca he sentido que el trap se ha ido, simplemente es que hay gente así, que son como que wannabe, ¿tú me entiendes? Lo que está en el momento, eso es lo que ellos quieren hacer, o los que les gusta. Y no, yo no soy así, yo soy OG, ¿entiendes? A mí lo que me gusta hacer es lo que yo voy a hacer, o lo que los fanáticos me pidan, o lo que yo tenga ganas de hacer en ese momento, ¿sí me entiendes? Y, pues, para mí el trap nunca se ha ido, simplemente, pues, que vino otra tendencia nueva, y así mismo sigue pasando, viene una tendencia, se va así de rápido, viene otra, viene otra, y, pues, estamos los que nos gusta hacer lo que queremos hacer, y lo que, a lo mejor hay una tendencia que me gusta y lo haga, pero hay muchos que lo hacen simplemente porque tienen los ojos encima, y, pues, quieren caerle atrás a la manada, o a lo que, y, pues, no es mi flow, ¿entiendes? Tú lo mantienes real, pues, y se nota, hermano, se nota, y ponte tú en la colaboración, volviendo al disco, la colaboración que tienes con Balvin, se nota que tomaste a Balvin, y lo llevaste a unos años más calle de Balvin, suena más calle, suena más áspera. Vamos para el trapping, vamos a romperla, y vinimos de Pinky Ring, Pinky Ring rompió durísimo, ahora veníamos con Aleluya, y dije, papi, nos vamos a fallar, y ya tú sabes. ¿Y cómo fue esa conversación de armemos un tema y metámoslo en este mood más calle? Pues, fíjate, siempre hemos tenido comunicación, él y yo, ese tema fue el que me hizo la, me enseñó la referencia, me gustó, era por un proyecto de él, luego pasó el tiempo, el tema no salía, pues, yo le pregunté, le dije, papi, vamos a hacer cuál es el tema, el tema me corre duro, vamos a sacarlo, y él me dice, ah, yo lo quiero por un proyecto, pues, dale, y le digo, pues, está bien, fíjate, y lo que quiere es que el tema salga, vamos por encima, luego, dos días después, me lo envía para tremer y dice, no, brother, para que lo coja para tu disco, como él sabía ya que estaba trabajando en el disco, y pues, me lo dio, ahí yo cogí el tema, monté mi verso, lo acomodé a mi forma, toda la vuelta, y pues, sabes, desde que, desde que me enseñó la referencia, me gustó mucho el tema, y sabía que iba a ser del agrado de todo. Y también, bueno, tenemos otras colaboraciones con Jowell y Randy, que es como un perreo ya para la discoteca, y con Noel Turizo, que ya es como algo más romántico, y tenemos con Jun, que es como un reggaetón suave, más disfrutable. ¿Por qué esa decisión de tener colaboraciones de distintos estilos, hermano? Porque siempre me ha gustado hacerlo así, variado, nunca me ha gustado como que hacer un proyecto full trap, o un proyecto full reggaetón, no, me gusta que todos mis proyectos sean de diferentes moods, que pueda llegar a todo tipo de público, que lo pueda escuchar, como me dijiste, de la uno a la última, y me gusta escuchar los discos así, también, también, sabes, el traslí siempre trato de acomodarlo, no por hacerlo, sino, busco como que concuerde el traslí como tal, y pues, nacieron esos temas así, desde que Montel de Vale la Pena con Manuel Turizo, ya lo visualizaba él, ya en ese tema, con Joe Willy Round igual, a la que compuso el tema, ya, la visión me dio con ellos, con Jun, pues, lo creamos desde cero, Jun y yo tenemos una buena química, nos conocemos desde antes de ser artistas los dos, y pues, siempre que nos juntamos sale una bomba, y pues eso fue lo que pasó. Mi hermano, yo te agradezco por tu tiempo, la verdad, por la sinceridad en tus palabras, por el disco, por lo demás, porque de verdad que hacía falta volver a lo original, a lo original, la gente tenía, la gente tenía que hacer del OG, y pues ya tú sabes, ya, volví mi más fuerte que nunca, así que vamos por encima, esto es solo el comienzo, por ahí vienen más proyectos y viene más música terrible, así que, vamos a romperla. Mi hermano, y cuando estés por Chile, por favor ven a visitarnos el estudio de los 40, nuestras puertas están abiertas. De una, de una, de una, eso va, eso va, los veo pronto, con favor de Dios, vamos por encima. Hermanito, y lo último, déjale ahí la invitación a la gente de los 40, para que pillan tu música acá a los fanáticos de Chile, por hermano. Ey, saluda a todos mis fanáticos de Chile, pillan las canciones del OG, Mickey Woo, OG Series, los 40, ¿viste? Que no se van a arrepentir, no te van a mentir, ustedes saben que no cambiamos fe, Canebel, activo, veo pronto. Un abrazo, mi hermano, que estés muy bien, gracias por el tiempo. Igual, activo, bro. Chao, hermano. Chao, hermano.